Que tengas una feliz navidad, es el deseo del señor alcalde Rafael Tejada. Amigas y amigos que me escuchan, pues les envío un cordial saludo en nombre del Consejo Municipal y de su servidor Rafael Tejada. Igualmente, pues queremos enviarles un cordial saludo de feliz navidad y próspero año nuevo a todas las familias del municipio de Tejutla y a todas las familias que tengan la oportunidad de escucharme. Bueno, queremos invitarle a que este fin de año compartas con tu familia, pases de una forma pues alegre, pero sanamente, de una forma responsable para que no hayan casos que lamentar. Igualmente, pedirte que cuides a tus hijos, ya que en la quema de pólvora hay mucho riesgo y no queremos lamentar casos durante este año. Así es de que de nuestra parte enviarles una feliz navidad y un próspero año 2013, que Dios pues los bendiga, que les ayude a cumplir todos sus sueños y sus metas que se programen para el siguiente año. Muchas gracias y bendiciones para todos.